Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Simulación de la Volta a Cataluña, quinto capítulo con Movistar Team. Esta etapa en la Vuelta Real se supone que es llana, pero es verdad que tiene alguna cota segunda, terceras, pero sí es verdad que el final es completamente llano, que es lo que hemos intentado buscar en esos últimos kilómetros para nuestra etapa simulada. Sigue liderando Tadej Pogacar, no hay quien le pueda echar mano, eso es evidente, nosotros somos segundos con Enric, estamos bastante bien, le metemos prácticamente un minuto a Jena y Tomás y luego llegan los Almeida, Blasov o Caruso ya perdiendo 3, 4, 6 minutos o más. Etapa, bueno, que no es excesivamente dura, lo que pasa es que ayer, por ejemplo, gente como Egan Bernal o Waterpool, en una etapa aún más suave, se despegaron y se descolgaron del grupo del pelotón, debido entiendo al machaque de piernas que llevaban de las dos etapas de alta montaña anteriores. Así que bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a esta con nuestro equipo, vamos a empezar ya. Bueno, 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 hoy en forma normal ya con Enric Mas, después de la excelente de ayer, volveremos a meter a nuestro compañero aquí, que no me he dado cuenta en las últimas etapas en qué posición está en la combatividad, le estamos sacando casi todos los días. Voy a dejar a García Cortina tranquilo para ver si puede llegar a ese final. Ayer, bueno, no pudimos competir, hicimos creo que un décimo finalmente, porque llegamos sin energía azul. Le está pasando factura también en los días que le ha quedado en fuga, pero bueno, mejor manera yo creo de aprovecharla, ¿no? Creo que tampoco podemos optar a la victoria, porque tampoco es que sea un sprinter, es un tío rápido, sí, pero tampoco es un sprinter. Y creo que tampoco hay que tocar nada más aquí, así que vamos allá. Bueno, arrancamos una nueva etapa, la quinta me parece que es. 170 kilómetros, vamos a lanzar a nuestro compañero por delante, de momento está pillando todas las fugas. Y en esta ocasión, yo creo que también le vamos a dar el gel rojo, para que siga acelerando. Ya hay 10 segundos, 10, 9, 12, no consigue engancharse. No consigue engancharse, de hecho es que está tirando el solo, nada, le voy a quitar porque es que está muriéndose el pobre. Vamos a dar su gel azul, pero es que estaba haciendo un esfuerzo excesivo yo creo, ¿no? Para pillar la fuga, con calmillán, con ovalobas, por ahí nadie peligroso, ¿vale? Bueno, vamos a estar atentos, que no se vaya nadie de la general, que en principio no creo, no es un día para que haya grandes ataques. Quizás ese puerto de segunda, penúltimo, bueno, ahí habrá que estar con las orejas tiesas, pero aparte de eso no creo que vaya a haber más problemas. Esperemos no tener caídas, vamos a poner... bueno, están puestas de hecho ya las protecciones. Añadimos una más y pendientes de los fugados, no hay nadie peligroso, son 9 y de cara a los puntos con García Cortina en el sprint intermedio, no sé si animarme a sprintar o no, pero también es un gasto que a lo mejor no nos da demasiado rédito. Bueno, nos vamos hacia adelante. Ok, pues vamos a ir parando por aquí a 22 kilómetros para el final, última cota de tercera, Iván García Cortina se ha descolgado, no ha aguantado el ritmo, como la gran mayoría de nuestros compañeros. Tengo por aquí puesto a que vaya a un ritmo mínimo para que no pierda mucho tiempo, que no queremos eliminaciones, y bueno, pues tenemos aquí las protecciones pertinentes, vamos a dar algún gel ya. Y a ver a qué ritmo se sube esta cota de tercera, por delante dos corredores, ojo porque parece que hay ataques, ¿eh? Vamos a meternos aquí en primera persona ya, Gioniz Aguirre, Higuita. Bueno, pues vamos a meter aquí en este grupo, Hater, estos dos que son, Higuita y Van Gils, o sea, Higuita y Van Gils, bueno. Podemos meter aquí en este grupo, y si conformamos un grupo bonito, bueno, pues quién sabe, ¿no? Porque sobre todo es el llano final, en el llano final lo normal es que si se va alguien solo le pillen, pero si es un grupo de cinco o seis corredores, va, ya los han cazado. Bueno, me gusta, ya la verdad es que meterme en todos los líos. Ahí está Simon Yates. Le han atado en corto muy rápido. Ha desistido, ha desistido muy pronto, el británico. A ver, Mereke y Nicolau, otra vez lo intenta Simon Yates. Sale Godón. Vamos a intentar ir con él. Más que nada porque es un poco la única licente, ¿no? Que tiene este final de etapa. Por delante de Hule, en solitario, por cierto, el corredor de Israel. Pogachar que pueda trabajar a su equipo porque somos peligrosos. Bueno, tampoco tenemos... Yo creo muchas posibilidades, ¿no? Aquí. Vamos a estar atentos a posibles ataques. Vamos a ponernos protección. Porque aquí, con todo el llano que hay después, es una locura irse con Enric Mas. O sea, es que no. Si fuéramos en grupo, como hemos dicho antes, 5 o 6 corredores todavía. Pero nosotros solos, vamos, es de estar tarado. Algo más de 18,5 para el final. Llegamos a la zona más suave, además de esta cota de tercera. La cota de los 5 castillos. Bueno, chatos, castillos, seguro. Sink, la verdad es que no se le da 5, ¿no? Me lo he inventado así sobre la marcha. Hay por lo menos un castillo. O algo parecido, ¿no? Una especie de monasterio, algo así. Mucha gente en los márgenes de la carretera, ¿eh? Animando. Pero tampoco es que el espectáculo esté siendo terrible. Vamos a ver ahora la bajada. Pillar algún puntito. Uno, en concreto. Porque Julio sigue en solitario, pero evidentemente no va a llegar a ningún sitio. Los escapados van a llegar a la meta por delante, chavales. Pero aún así, mucho ojo a los ataques en los últimos kilómetros. Sí, claro. Con 22 segundos y 16 kilómetros llanos por delante y una bajada van a llegar por delante. Por cierto, Janine Thomas es peligroso para nosotros, ¿eh? Vamos a estar aquí atentos porque ha salido todo el mundo a por él. Tenemos a nuestro director, que ha debido de beber. Y no agua, precisamente, en el coche. Porque decir que Julio iba a llegar a meta escapado, pues hombre. Hay que echarle bastante imaginación. Ahí está Pogachar, encabezando al grupo. Uy, que voy por fuera. Se despega y todo, el esloveno. Madre mía. ¿Habéis visto el golpe que se ha dado? Hombre, 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 hombre. O sea, no puede ser, tío. Eso es una caída o como mínimo un pie a tierra. ¿Habéis visto cómo ha rebotado contra la pared? Es que es de guasa. Se ha rebotado como si fuera un pinball, ¿no? Muy fuerte. Ha sido genial. Vamos, vamos, vamos. Eso, somos nosotros. Y como mínimo, es pie a tierra. Si no, una caída medianamente seria, ¿eh? O sea, no puede ser que la IA funcione así, la CPU. Si ya tiene ventaja en stats y es imposible ganarle. Coño, por lo menos. Que si se viene arriba e intenta atacarle la bajada. De hecho, es que está atacando en el llano también. Pero, ¿qué le pasa? Bueno, no sé. El caso es que no. O sea, que no. Que no me lo creo. A ver si tira el Inés Rubio, por cierto, para neutralizarlo. Nos está metiendo 10 segundos. Y nos está sacando tiempo, Pogacar, tirando en el llano. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Vamos aquí a rueda de Inés Rubio. Mientras me voy a tomar el gel. Pero vamos. Que la broma de atacar bajando, vale. Pero ya también en el llano, no sé qué está pasando. Menos mal que iba a ganar Hugo Jules, según nuestro director. Está a tope un Zue. Vamos, vamos, vamos. A ver si Inés Rubio consigue bajar. 12 segundos. Le hemos bajado solo un segundo, ¿eh? Se está haciendo sufrir muchísimo. Y sobre todo, más que por Pogacar, por Geraint Thomas. Que Geraint Thomas sí que... Es peligroso para nosotros. Le tenemos apenas un minuto. Hoy no nos podemos permitir perder ni un segundo con él. Vamos, vamos. Es verdad que a mí me queda un sprint todavía. Pero... No sé yo si les voy a cazar, ¿eh? Dos y pico. Inés Rubio que tampoco es un rodador precisamente. Venga, vamos a sprintar. Y ahora recuperamos rojo. Aquí está Pogacar. Pues le vamos a dar un susto. Vamos a ver si podemos recuperar algo, venga. Vamos a ver... El final... Esto pica para arriba, no nos viene mal. A ver si puedo recuperar esto del todo. Y venga. Me sorprendería mucho ganar, pero... Ay, 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 4, 3, 2, 1, no sé yo. Bueno, pues al final ha sido más divertido de lo que yo pensaba. Aquí hemos adelantado a Pogacar y a Geraint Thomas. Lo que pasa es que, claro, pues Enric Mas da para lo que da. He conseguido recuperar el gel rojo. Ahí venían, ahí venían. Y aquí es cuando ya me han empezado a cazar. Aquí yo creo que ya se me ha gastado... No, ahí he empezado a espintar lo poquito que me quedaba. Aquí se me ha gastado ya. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, hemos ganado! ¡Hemos ganado! Venían como lobos por detrás, pero hemos conseguido ganar con Enric. Bueno, 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 menuda victoria. Bueno, pues primera vez en el podio. Quizás la única, ¿no? Porque no nos vayamos a conseguir más victorias. Pero me ha parecido increíble ese ataque de Pogacar bajando el golpe que se ha dado. O sea, de guasa, vamos. Ha sido una broma terrible. Sigue líder, evidentemente. Y lidera todo. Hemos conseguido quitarle una etapa, lo cual es un milagro, ¿no? El resto han entrado todos. Bueno, los 16 primeros. Ha habido gente que ha perdido tiempo. Gan Bernal. Blasov ha perdido tiempo también. Y Gita. Sí, sí, sí. Esto en la general ha habido algún cambio en el top 10. Porque Blasov ha perdido tiempo, ha entrado cortado. Nosotros a Jirain Thomas le hemos metido, entiendo que los segundos de bonificación, nada más. O sea, seguimos sacando un minutillo de ventaja. Caruso que ha ganado un puesto. Yoniza Aguirre 2. Seqius 2 también. Ya se ha recuperado de su caída, por cierto. Y Blasov, principal perjudicado, ha perdido 3 dentro de este top 10. Donde también nuestro compañero Einer Rubio ha entrado subiendo un puesto. Miquel Landa también ha perdido bastante tiempo. Ha perdido 4 segundos. Bueno, interesante. Bastante más de lo que parecía esta etapa al final. Pogachar lidera todas las clasificaciones. Con puño de hierro. Segundos por equipo somos nosotros. Y nuestro compañero Einer González es segundo en la combatividad. Barre de Arkea está liderando ahora mismo. Bueno, pues ya mañana terminamos esta Volta a Cataluña. Porque juntaré en un mismo vídeo etapas 6 y 7. Porque el domingo haremos directo. Así que nada, si os ha gustado esta victoria. Machaca del botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.